bueno mi gente que es la que hay este es el segundo vídeo que estoy haciendo como bien ya saben este el primero siento que fue un poco medio no estuvo tan mal no estuvo tan mal pero siento que estuve un poquito medio asustado en la cámara todavía no estoy no se equivoquen todavía lo estoy pero he estado haciendo más stories estaba mandando mi cara en los stories y siento que eso me ha ayudado un poquito a quizás perderle ese miedo a la cámara y por estar frente a la cámara qué pasa que voy a hablar voy a hablar un poquito porque tengo mucho que hablar y el vídeo de un poco quizás muchas fotos que enseñar el propósito del vídeo de hoy iba a ser simple yo puse unos rollos que tenía en facebook market unos rollos aspirados para la venta y jamie maldonado que otro muchacho que hace también vídeos en youtube me escribe mira tengo estos rollos 120 milímetros que es lo que yo tiro con la mamilla 120 perdón 120 milímetros no 120 film él me escribe y me dice mira te gustaría hacer un trade y yo coño me parece bien en verdad porque yo estoy buscando más 120 el estado con más 35 milímetros sólo decidimos hacer el trade él me los envía por correo yo les envío los míos por correo a él y yo dije pues coño este es el vídeo perfecto para hacer el segundo vídeo o sea literalmente mostrar lo que era lo que pude sacar tomando la foto con los rollos que él me envió es creo que creo que era un súper buen mensaje para un vídeo entiende un buen propósito pero qué pasa fui al lugar fue ante él si no me equivoco fui al lugar tomé la foto cuando regreso para revelarla tuve un problema con ella poniéndolas en el tanque donde van las fotos para el negativo lo dañé lo puse mal el negativo es bien finito comparado al color negativo esto es transparencia es light phone mejor dicho tuve problemas al ponerlo las fotos se pegaron salió mal para hacer el cuento corto decido ir nuevamente al mismo lugar a tomar las otras fotos pero esta vez dije sabes que este lugar me gustó más para black and white so decidí irme con un rollo black and white y otro portra 400 eso es lo que voy a estar enseñando en el vídeo de hoy quiero hacer dos anuncios uno es que son tres cosas que quiero enseñar tengo este lente que el lente que me llegó nuevo que fue una de las razones por las cuales me motive a salir a tomar fotos y hacer este vídeo este lente es el 5 se corse 50 milímetros efe 4.5 obviamente estoy hablando de la mamilla esto es para la mamilla este lente es un equivalente a 25 milímetros en una 35 milímetros full frame show que quiere decir que esto es un obviamente un white lens que pasa que nunca había tirado en esta cámara son me pareció bien interesante y ya vamos en la foto ok segundo anuncio so yo tengo la fuji que es lo que estoy grabando ahora la x t4 y es una tremenda cámara me encanta tengo la sony 173 me encanta la cámara también pero si sentía que para hacer b-roll se me hacía un poco difícil a veces estar cargando con las dos cámaras lentes pesados etcétera que pasa que tuve una idea media loca y decidí comprarme una camcorder esta camcorder literalmente como pueden ver esto es una camarita viejita la calidad la calidad es calidad standard definition no es ni hd me pareció bien interesante porque me parece ver estar teniendo una super 8 tengo una super 8 ahí que estoy loco por grabar vídeo y develop etcétera pero es demasiado caro sale como en 80 dólares comprar un rollo y revelarlo y escanearlo so cuando vi esto dije yo creo que esto es como una cámara bien nice para tenerla por ahí para grabar b-roll enseñar las cosas para papá es chiquita accesible etcétera eso es lo que hice el vídeo que van a ver ahora por lo menos el b-roll de donde estuve tomando fotos es todo grabado con esto ok so creo que creo que va a estar interesante obviamente la auto que me dio 20 ya las cosas yo quiero feo me gusta lo antiguo me gusta lo viejo creo que también es parte del estilo que quiero llegar y quiero tener el que se anuncio pero dije que eran dos pero son tres es que tengo este light meter que me llegó también recientemente esto es un spot meter luego lo hará de esto pero esto me ayuda a tener el exposure en la foto film más certero que yo estaba usando otro que es un sconic que me ayuda a leer reflected light y incident light esto es spot esto va más directo a donde yo quiero expose ok so pero nada ya me voy a quitar la boca luego les explico bien con esto luego les enseño bien las cosas ahora los voy a dejar un poquito con las fotos que tomé y el lugar que visite ok gracias bueno pues estamos aquí nuevamente en el lugar donde vine ayer ayer vine a tomar fotos y literalmente cuando llegue a casa a revelarla la jodí cuando la puse en el tanque la puse mal pero hoy voy a tirar el black and white quiero cambiar la perspectiva del lugar porque el lugar me gustó más para black and white ok black 400 tx ya tomé esta pero quiero ver si tomo esta este angulito desde aquí es difícil voy a correr también esta de aquí a ver y 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 está bien ese álbum que está ahí ya se acabó el black and white voy a poner ahora un puerto de la 400 ya tomamos esta fotito aquí, ahora encontré otra aquí bien nígida quiero fotografiar check and set tomadilla, ala milla ¡Suscríbete! 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 ¡Es 블�로amiento 22.000 metros! ¡Super pri 아무ρίas que no llame nuestro carro, suministrando el ahorro dos años! ¡IGA! ¡Suscríbete! ¡Nos un carro blanco! ¡No esto es below! Varmiento! Lo terminé cogiendo esto lo mismo. No estaba el carro que me gustaba aquí, pero te escogí esto. Espero que les haya gustado y gracias. Estaré por ahí tirando más vídeos constantemente, cuando así lo quieras y así pues el momento lo merite. Pero gracias por estar aquí, gracias por ver el vídeo, hermano. Y si no te has suscribido, dale subscribe ahí por ahí para abajo para que tenga, bueno, posiblemente más cosas que ver en el futuro. Si no, no lo hagas. It's up to you. Pero espero que lo hagas y espero que te disfrutes los vídeos y gracias, hermano. Y mama.